...atrapó a un sujeto que no tenía reparos en usar a sus propios primos, todos menores de edad, en videos pornográficos que eran comercializados en redes. Y las imágenes que aparecen en ese aplicativo, me dicen, donde desaparece un menor de edad. ¿Eres tú el personal que se encuentra ahí en ese video? Estas fotografías y videos irreproducibles son la prueba que, alias el diseñador de Siguani, a sus 23 años de edad, integra una mafia internacional que comercializa material de abuso infantil. ¿Serás infantil? ¿Eso no lo he hecho? ¿Eso ayuda bastante? Sí, yo entiendo que es muy delicado eso. Le doy mi palabra que yo no estoy en ningún video de la investigación de la vida. Este joven grabó y distribuyó al extranjero material pornográfico infantil, donde los protagonistas son sus propios primos. Un material audiovisual que habría vendido hacia México, que pasó de mano en mano y que finalmente fue enviado a los padres de los menores abusados por un usuario de Facebook, que de alguna manera propició la detención del diseñador de Siguani. La madre viene a denunciar. A la madre le dan ciertos indicios de que podría ser el primo y el autor de la violación. ¿Pero qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Y es que acaso hay un mercado negro que viene produciendo este tipo de material delictivo que no le importa arrebatarle la inocencia a menores de edad. Para la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, No hay duda que este caso es uno más de los que vienen detectando de la mano de organizaciones extranjeras que diariamente reportan más de 250 alertas a la policía peruana y que se suman a las últimas detenciones de pedófilos en nuestro país. O este sujeto que explotó sexualmente a sus hermanos menores para producir material de abuso y comercializar. Usted ha captado a un menor de 13 años de edad a través de Facebook para solicitarle, en este caso, imágenes íntimas del menor. Una muestra de cómo esta red viene captando a depravados peruanos que activamente buscan a sus víctimas, la mayoría de ellos en su entorno familiar. Tenemos un aliado fundamental que es el NEMEN, National Missed Exploded Children, en inglés su sigla es una ONG, que tiene convenio con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Durante el 2023 y lo que va de este año, han sido al menos 80 los detenidos, gracias al equipo denominado Los Ángeles Guardianes y Protectores de la Niñez de la Policía Nacional, que en coordinación con sus pares extranjeros, se mantiene tras los pasos de pedófilos que se sirven de las redes sociales para compartir y comercializar material de abuso infantil. Ahí veíamos precisamente, ¿no?, cómo es que estas mafias lamentablemente se van apoderando, van llegando al país. Ojo, no sería la primera, la semana pasada nada más otra mafia también de padres de familia que hacían lo mismo con sus propios hijos y sobrinos.